¿Qué rollo gente? Bienvenido a un nuevo video, en este video pues no vino el Carlos, pero el Chocomil vino y también la Gladys que hace mucho que no salía en los videos, la Agustín Belia, todo el equipo de los chicanos, pues esto es un día diferente, es un día de entrenamiento, me dijo el Chocomil que viniera para documentarlo y pues aquí andamos, ahorita seguimos echándoles que pedo. Empezamos a grabar algo tarde gente, porque salimos como a las 5.45 en la mañana y pues estaba oscuro, no se miraba nada, pero ya andamos aquí en el Maviri. Maviri 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 Vamos a preguntar al Chicano sobre este entrenamiento, que es con él el que todos venemos. Ahorita le vamos a hacer unas preguntas al Chicano que nos explique qué es lo que andamos haciendo aquí. No hombre gente, me voy a caer por venir grabando. Bueno gente, en todo el video no he explicado nada bien, salimos muy apurados y ahorita casi nos caemos en la arena. Pero andamos haciendo un entrenamiento con el Chicano. Y pues la neta, nos metimos por el pantano de Chueca. Salió el Chuerca en el pantano ahorita. ¿Te caiste? Bueno gente, aquí estamos con el Chicano y pues él nos va a explicar sobre el entrenamiento que andamos haciendo. Por qué andamos en la arena, porque tal vez muchos se preguntan por qué andamos enlobando las bicis. Y aparte pues que nos hable por qué andan tomando fotos y unas tomas de drones. Bien, gracias amigos, gracias por asistir y venir a acompañarnos aquí. Ya el equipo fusionado Chicano, Vikings, Santa María. Y sí, afirmativo, el entrenamiento que fue de objetivo hoy es venir a hacer fuerza en la arena. Y una poca distancia porque vamos a completar alrededor de casi 70 kilómetros dentro de carretera y terracería y la parte de arena. Donde hicimos ahí unos pequeños esfuerzos en la arena. Y bueno, el objetivo de esto era que venir a tomar una sesión de fotos para la nueva página de Chicano Valenzuela AC original. Este, y pues aquí les vamos a, próximamente ya les vamos a enseñar ahí los videitos que se están haciendo y las fotos, las tomas que nos hicieron aquí al equipo Viking Chicano Valenzuela. Y yo creo que más que nada para mostrarles en la página lo que hace Chicano Valenzuela con todos sus alumnos. Y pues invitarlos a que nos vean, la verdad que muy pronto van a salir y vamos a hacer este, pues buenas tomas y va a haber buenos tips, sobre todo para compartirlos con algunos. Y quienes gusten acompañarnos en la rodada, los paseos por la orilla del río, aquí en la playa. Y bueno, pues hay que seguir haciendo esto lo que nos gusta y sobre todo por comentar el ciclismo en Nahome y pues que más que nada por salud es lo principal. A esta gente pues ya nos explicó Chicano, ya nos explicó bien detalladamente todo y pues aquí abajo si ya salió la página para cuando están viendo este video, pues ahí les voy a poner el link de la página para que vayan y vean todas las fotos y los videos que se tomaron hoy. Y pues lo demás que nos está compartiendo ahí Chicano, todas las rutas que están haciendo. Así es, así es, vamos a compartirles ahí próximamente yo creo que ya este, la página ya queda lista, yo creo que además va a tardar el lunes o el martes ya queda listo todo. Y para compartirles ahí el like para que pues nos sigan y nos estén viendo. Ahí está la gente para que vayan a darle like, ahí vayan a la descripción del video y pues ahí van a ver todo. Y aquellos noviando ya dicen que quieren foto. Qué bárbaro, no quieren el tiempo. A gusto vienen. A gusto, vámonos. Tienen foto agarrado de la mano el Chocomil y la Gladys. Bueno, aquí le van a sacar captura. Bueno gente, pues ya vieron que Chicano dijo que van a estar haciendo varias rutas al río, aquí a la playa y todo eso. Bueno, esperamos y pues pegarnos con ellos varios domingos. Este video lo quisimos grabar, me dijo el Chocomil, Calate porque últimamente hemos estado subiendo puros videos de taller y pues ya hacía falta una ruta verdad Chocom? Un entrenamiento o cual ruta? Bueno, esto fue entrenamiento, no fue ruta. Y pero ya hacía falta que vieran algo diferente andando aquí en la bici. Porque pues ya mucho video de taller. Como que Atalanta. Me siento mareados. Es que así dice el item cargo, mucha plática de Atalanta dice. Y pues gente, ya saben, estén pendientes del proyecto de la Mercurio. A lo mejor después de este video ya van a ver otra mejora. No sabemos si sean los rines, suspensión de aire, frenos hidráulicos, transmisión. Quien sabe, no lo sabemos. Pero ya saben, estén pendientes. Aparte pues la vamos a regalar. Y pues ahorita. Yo les voy a pedir algo. Cuando vayan a la playa, no tiren basura por favor. Porque se enoja mi mujer. La Gladi les va a meter una chinga. Si. Nadie me decía que no hay que ayudar al planeta. No, no vas a la playa, a donde vayan. Para eso hay bote de basura. Si no hay bote de basura, guárdenselo. Y échalo al carro. Ya después van a encontrarse un bote en eso. Mira. Hay tu power. Un bote de power. Un bote de aceite. Allá unos botes de cerveza. Mira unos tenis wey. Los tenis tiraron unos tenis. Ah mira, son los papás de Mariano. Son los papás de Mariano. Ya no los íbamos a llevar. Ya no los íbamos a llevar. Dijimos que raro unos tenis tirados. Son los tenis de los papás de un amigo. Miren allá. Ah no, hay ropa. ¿O qué? Sí hay ropa. Sí hay ropa. Claro. Písale pues. Písale. Bueno gente, pues por fin ya salimos de la arena. Llevamos 40 km, 27 carreteras y 13 km por pura arena. Y pues ahora otros 27, 30 de regreso por pura carretera. Aquí andamos. Vamos a hacer la sesión de fotos de 15 años. Aquí llegamos a Topo. A echarle un poquito de agua a la transmisión de la bici. Y a las articulaciones de ahí de la suspensión. Porque mañana va a estar cabrón al servicio. Es correcto. Hay que lubricar muy bien todo padre. La que sigue. Bueno gente, pues ya le dimos una lavadita a la bici para tomarle la arena. Porque el agua salada y la arena se chinga la bici machín. Y pues. Para que no se chinga la bici machín. Sí, porque no la sesión. Siste al mar pero no la metí al agua y la arena. De todos modos ahorita cuando llegue a la casa yo creo que le voy a poner un lavabón bien ya con jabón. La había lavado de noche ni para que la la vea la neta. Pues aquí andamos en Topo. Este video a lo mejor estuvo algo tranquilo. No estuvo tan acá de que. Que se sientan libres. Los cuyos también tienen derecho. Los cuyos también tienen derecho. El patrimonio de la humanidad. Bueno, se cancela lo de que no habíamos dicho pendejample, se cancela. No, que los tiene encerrados el chocomila allá en Vikingba. Sí, los tiene como esclavos. Los tiene buslavizados. Esclavos sexuales. Y pues faltó el Carlos aquí gente porque ustedes saben que el Carlos es el que se la rifa diciendo babosada. No. El Carlos es el que saca más babosada aquí porque agarra más cura. Y también el video estuvo tranquilo porque esto no fue paseo. Fue más como entrenamiento. Y andábamos algo apurados. Pero igual queríamos como les dije hace rato. Ya queríamos traerles un video algo diferente. Aunque no tienen mucho apoyo estos videos de rutas. Pero pues igual esperamos les haya gustado. Y también nos falta llegar a Mochu. Es lo que llevamos gente. 50 kilómetros. Una velocidad media de 21. Veremos algo calmados. Y pues la temperatura está a 30 grados. No está tanto calor. Pero ahorita va a subir a unos 35, 36. Así que ya nos tenemos que ir antes de que empiece a subir. Ya no agrade milliseconds y ya qué tal a menos. Y más alláLE a todos. Más allá de 25 kilómetros. 2 kilómetros a 1 kilómetros. y 6 kilómetros. 2 kilómetros. Muy allá de así. Luego vendemos los otros vicos. No llegamos a comportar, Clic buenas noches y reservamos aquí. que ahora si le vamos a ver retos asi que ahora si se viene lo bueno bueno gente pues ya terminamos la ruta 72 km y pues ya nos vamos todos ya estamos subiendo las bicicletas bueno ya la subimos y ya nos vamos pues esperamos que les haya gustado el video como ya dije hace rato fue un video pues algo calmado y pues al rato nos vemos en otro video faltó el carlos para que le haga chai chau ya se paquitos donde vas a ir? bueno gente al rato nos vemos ya saben suscríbanse vamos a regalarle a mercurio esten pendientes de esos videos porque esta perra la serie se nota que les esta gustando si quieren muchas gracias a todos por el apoyo al rato nos vemos